Esta semana visitamos el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba que al igual que cualquier campo de productor están esperando las tan ansiadas lluvias para comenzar la siembra. Dialogamos con el director de este establecimiento, le consultamos sobre las estrategias para lograr el mejor de los resultados. Justamente en esta parte tenemos algunos ensayos de maní sembrados porque está bajo riego, pero si no en el resto del campo la verdad que esta zona, yo diría centro, tomando como referencia la ciudad de Córdoba, está bastante complicada en términos hídricos, ha llovido muy poco. Acá en el campo de la Facultad ha llovido 18 milímetros en noviembre y 20 en octubre, o sea prácticamente desde fines de abril, o sea 40 milímetros los últimos 7, 8 meses. Entonces es una situación bastante complicada con los perfiles prácticamente secos, o sea hemos hecho agua y hay nada, 20 milímetros, 30 milímetros, o sea tenemos los perfiles muy secos y bueno, un poco cuál va a ser nuestra estrategia, también contando que el campo de la Facultad tiene la producción animal, el tambo, la cabaña, la producción porcina, las aves, hemos sumado muchas producciones que también tenemos que generar el alimento para todas esas producciones, tenemos pasturas también, entonces bueno hoy la verdad que todo lo que es pasturas ya sean implantadas o naturales, está todo frenado, ya no hay aporte forrajero y en cuanto a lo que es siembra no tenemos casi nada sembrado, un poquito de hectáreas bajo riego de maíz. Lo que normalmente se hace en esta fecha es retrasar la fecha de siembra, normalmente las hojas se siembran en la segunda quincena de noviembre, hoy estamos pensando en la primera quincena de diciembre para la siembra de soja y aspirar a rendimiento quizá no potencial o cerca de los potenciales, sino un poco más mesurado en cuanto a la fecha de siembra y a la oferta hídrica y apuntar a variedades un poquito más largas, digamos, normalmente eran cuatro, cuatro cortos, cuatro largos, hoy apuntamos un cinco cortos sembrados el 5 y 10 de diciembre y en lo que es fecha de maíces seguramente, sin duda, a fin de año, entre navidad, año nuevo, incluso los primeros días de enero tampoco le tenemos miedo, apuntando a intentar lograr producción de grano y también producción de forraje como grano, como toda la parte de pastura y para el picado de planta entera.